Después de haber jurado Aborrecerte Cuando tanto sufrí Para olvidarte He vuelto por mi mal A recordarte Nació mi corazón Para quererte ¿Acaso mi secreto Sorprendiste Y para ver mi amor Martirizado Cuando yo te engañé Tú me quisiste Y hoy que sufro por ti Me has olvidado ¿Acaso mi secreto Sorprendiste 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 Y para ver mi amor Martirizado Sorprendiste 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 Gracias por ver el video.